Esta es una rutina para la cintura y la cadera y lo primero que vamos a utilizar es un palo de escoba. Todos tenemos un palo de escoba en casa. Te lo vas a poner en tus homoplatos y vas a ir flexión lateral de un lado y flexión lateral del otro lado. Baja hasta donde tú puedas. La idea es que hagas 20 de cada lado. Con control y la espalda bien recta. Este es el primer ejercicio y para el segundo ejercicio voy a necesitar que te acuestes de manera lateral en tu tapete. Bien de lado, tu cabeza apoyada en tu brazo y vas a subir una pierna y la otra alcanza. Toca y bajas las dos con control. En este ejercicio no solo estás trabajando la parte lateral de la cintura, sino los abductores que son la parte de afuera de tu cadera. Toca y baja con control. Vas a hacer 20 de cada lado.